Hemos estado hablando de que vamos a instalar Add-in de Stylus para Word que es un add-in, un complemento, es un programita pequeño que se añade a uno grande como Word para aumentar su funcionalidad, por ejemplo Word tiene una ortografía que es bastante decente, pero el add-in de Stylus le añade cierta mejora como la consulta en edición de la academia, etc. Lo hemos instalado, ha tardado un ratito, lo hemos descargado pero tiene un problemilla, que es un archivo pequeño que luego se descarga cosas de internet y eso es bastante pesado, entonces nos hemos saltado todo ese peso, y le vamos a instalar, vale y dice que se ha instalado correctamente una cosilla, mira, aquí pone 5CT Stylus para Word, voy a aprovechar y me voy a meter, a ver si cojo el archivo y ya no lo tienen que descargar ustedes, bien, aquí está me voy a coger los tres y los voy a poner aquí, copiar y aquí voy a crear una carpeta Stylus y si eso luego pues ya no lo tenéis que descargar vosotros, vale bueno, ya está descargado y instalado, vale si yo me meto en el Word aquí arco especial que tiene que tener aquí está cargando complemento habéis visto Stylus, Nitro el Nitro también tiene o instala un anillo de Word un add-in para crear un PDF aunque Word guarda como PDF no, pero tiene sus cosillas, vale vamos a ver el estilo vamos a ver por ejemplo Zarrapastrosa vale y vamos a darle a buscar en el drive debe seleccionar una palabra entonces este programa se mete en internet y busca la palabra en el edicionario de la academia vale, y lo abre automáticamente ok y efectivamente nos aparece entonces no tenemos que buscar la palabra vale si tenemos alguna duda mientras estamos escribiendo el documento lo podemos añadir diccionario personal son palabras que no vienen en el Word vale entonces podemos añadir palabras como este pone que no viene o orquidario ok que tampoco viene este texto está escrito muy mal vale vamos a dar la revisión automática ahhh tiene clave ajajaja bueno por lo menos hemos podido buscar la la palabra en en la red vale una cosita que tiene que no tiene pues que vamos a hacer si cuesta dinero pues cuesta dinero vale de esta manera tiene esta pequeña utilidad que no viene mal ok y en el otro sitio que lo buscan es el diccionario pan hispánico de dudas si tiene alguna duda alguna palabra pues también se muestra si está bien si está mal etc vamos la opción esta era un poco ver como se instala no es gratuito habrá que pagarlo bueno no pasa nada ok vamos a instalar otro que se llama of invoice for office invoice es factura recibo o algo así vale entonces un pequeño add in the word voy a cerrar el word ojo cuidado vale para instalarlo me lo he descargado viene en inglés y en español vamos a instalar en español setup acepto este se ha descargado entero vale no tampoco también tiene que descargar bueno paciencia ya está que la vamos a hacer a ver si se instala si no se instala pasamos el video porque si no es una pesada estreme